El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se refirió a la contratación por parte del gobierno porteño y sin licitación pública de la empresa Lucina Producciones. La Lucina perteneció en un momento al comentarista deportivo y candidato del PRO, Fernando Niembro. Ni personal ni vergüenza tienen, porque la realidad es que una de las cosas que dice cuando uno va mirando un poquito más lo que tiene, es que ha hecho encuestas. Y por una encuesta creo que cobra 909 mil pesos. Carita la encuesta, un poquito carita. Pero la paz de carita, si no tiene personal, no tiene sociólogo, no tiene gente especializada en el tema, cómo se mide, cómo se hace para hacer esa tarea. Resulta que son los que sacan los dedos índices como de 30, 40 metros para apuntar a los terceros, igual que Macri, habrá dado cuenta que lo que estamos discutiendo en este caso es exactamente eso, imputan a terceros de la peor manera, pero cuando les toca a ellos hacen desaguisados de esta característica cobrando lo que corresponde. Hicieron una empresa que tiene un solo proveedor o un solo cliente, en este caso la ciudad de Buenos Aires, con lo cual no tiene ninguna otra función que no sea currar, perdón, trabajar para la ciudad de Buenos Aires y se han llevado 21 millones de pesos y en el trabajo que dicen haber hecho, Niembro se defiende diciendo que es el que menos cobra. mire.